Hola, soy Joel Cárdenas. En la nota de Ibermo de la Diversidad, este es un tema muy importante para ver que todos somos muy diferentes. Vamos con la nota. En este mundo todos somos diferentes y es necesario entender que eso no es una falla, sino una virtud. Nuestras diferencias nunca pueden servir para discriminar o restarle importancia a otros. Lo que a mí me gusta son las batallas de rap. Bailar y cantar. Jugar Pokémon Rojo Fuego. Jugar videojuegos. Bailar. Hacer deporte. Jugar videojuegos en la consola que tengo. Jugar al rugby y estar con mi familia. Bailar. Cocinar, bailar y leer. Yo mido aproximadamente 1,60. 1,51. 1,53. 1,65. 1,68. 1,73. 1,74. 1,74,75. 1,65. 1,63. Mi género de música marian bastante, pero suelen ser opening de las canciones iniciales de videojuegos o lo que me dé la gana escuchar. El reggaetón y las cumbias. Pop, el reggaetón antiguo y el rock. King-pop y electrónica. Rock de los años 60 a los 90. El pop. Reggaetón. Trap argentino y chileno. Rock y el metal. Me gusta el trap argentino, el rock nacional argentino y el cuarteto argentino. Mis colores favoritos son el rojo y el naranjo. Verde y fucsia. El amarillo y el rojo. Celeste y el anaranjado. Morado y el negro. Azul y el rojo. Verde y el rojo. Rojo y el negro. El rojo y el morado. Morado y negro. ¿Qué cosas positivas tiene ser diferente? Tiene cosas como, por ejemplo, el que si uno es bueno en algo y el otro es malo, puede que en otra cosa, ese que es malo en lo que tú eres bueno, te pueda ayudar para que tú mejores. ¿Pones en práctica la tolerancia y la aceptación? Sí, porque todos somos iguales, aunque sean de diferentes tamaños, de porte, si es rico o pobre, si es alto o bajo, gordo o flaco, feo o bonito. Siempre he practicado la tolerancia y la aceptación. ¿Por qué es malo discriminar al otro? Porque lo hace sentir mal, lo hace sentir menos, algo que no es, y porque a pesar de que todos somos diferentes, eso no es malo. Esta fue la nota de hoy y aceptemos que todos somos diferentes. Yo soy Yara Cárdenas y nos vemos en la próxima nota. Yara Cárdenas y nos vemos en la próxima nota.